Ayer el presidente de la Nación, Javier Miley, dijo Prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable y desarrolló durante más de 30 minutos en el Congreso de la Nación de cara a la gente que lo vitoreaba, la herencia que según él es la peor herencia recibida por un gobierno hasta el momento. Si bien es cierto que la herencia es muy complicada, es discutible que sea la peor, pero no es lo más relevante para discutir en este momento. Brindó muchos datos acerca de esa herencia, varios de esos datos son al menos exagerados, otros son directamente incorrectos, más allá de que, repito, es cierto que la herencia que recibe el presidente es muy pero muy compleja, pero por momentos sí fue bastante cuestionable la cifra que daba, como por ejemplo cuando habló de que el gobierno actual le dejaba una inflación plantada de 15.000% anual. Si bien, repito, la situación económica es muy mala, la pregunta sería por qué el presidente exagera tanto el diagnóstico. Bueno, la respuesta me parece más inmediata y más certera es porque el ajuste feroz que plantea necesita reforzar una idea y esa idea es la de que estamos atravesando una catástrofe. Así lo decía el presidente de la nación ayer. El gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste. Fíjense, muy bien sintetizada en esta frase toda la narrativa del presidente, la hiperinflación pareciera que es inevitable si no se hace lo que él dice y si se llega a ir a una hiperinflación entraremos a una pobreza del 90%, algo nunca he visto en la historia argentina ni en los peores momentos de la crisis del 2001, y una indigencia del 50%. Es decir que para evitar semejante catástrofe, citando de vuelta la palabra que utiliza el presidente, según su mirada, no queda otra que hacer un ajuste feroz como única alternativa. Hay un texto publicado recientemente en Amfibia por las académicas Micaela Cuesta y Lucila Weggelin, el texto se llama Una catástrofe anunciada, y hay dos párrafos muy breves que me parece que explican y sintetizan muy bien la estrategia del presidente de la nación. Dicen estas académicas, para que esta narrativa política sea eficaz, es preciso consolidar la interpretación por parte de las mayorías de un presente asignado por la catástrofe. Un presente saturado, donde todo lo malo ya estaría sucediendo. La construcción de la imagen de una situación desesperante alienta salidas desesperantes. De vuelta, repito, porque no quiero edulcorar lo que estamos viviendo, está claro que estamos mal, está claro que estamos muy mal, podemos decir en realidad, y está claro también que el desorden macroeconómico acelerado durante el segundo kirchnerismo, el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, empiojado todavía más por la criminal deuda que tomó Mauricio Magri con el Fondo Monetario Internacional, y sobre esto se montó la impericia de la experiencia del Frente de Todos. Bueno, sí, han derivado en que estamos en una situación realmente muy, pero muy compleja, en estos sitios tiene razón el presidente. Ahora, catástrofe es otra cosa, ¿no? Y creo que no es casual que haya utilizado la palabra catástrofe, ni tampoco que haya exagerado o directamente maleado algunos datos, porque la narrativa que necesita él es esa. Veamos de vuelta lo que decían estas académicas, consolidar la interpretación por parte de las mayorías de un presente asignado por la catástrofe. Es decir, por eso mi ley ayer decía, no hay solución alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Bueno, la verdad es que la inevitabilidad en política es siempre una decisión. Nunca algo es inevitable. Sí es cierto que hay muchas veces en las cuales estás en una encrucijada donde tenés muy poco margen de maniobra, pero inevitable nunca es nada. Lo que se presenta como inevitable es en realidad, en última instancia, una decisión política, que es lo que, con todo derecho, está tomando el actual presidente. Ahora, como esto supuestamente es una catástrofe, digo, lo que estamos viviendo, y la salida es inevitable, hay que bancar que, como dijo ayer el presidente, caiga el nivel de actividad, caiga el empleo, es decir, aumenta el desempleo, caiga todavía más del salario real, que en los últimos cuatro años cayó un 25%, y además aumente la cantidad de pobres e indigentes. ¿Por qué hay que soportar todo esto que va a generar las políticas económicas que aplique el presidente? Supuestamente porque ya estamos en una catástrofe. Y eso es lo que está por verse y hay que discutir. Cito un párrafo más de esta nota que les comentaba, publicada en Amfibia, de estas dos académicas. Sobrevuela la idea de que la tormenta por venir es inevitable, y de que cuanto más fuerte sea el vendaval, más posible es que se produzca el reseteo que nos saque de la catástrofe presente. Bueno, la pregunta sería, ¿y si no? ¿Y si en realidad el fuerte vendaval produce la catástrofe a la que todavía no habíamos llegado? Porque estamos muy mal, sí. ¿Ahora es una catástrofe? Bueno, es discutible. ¿Y si efectivamente estas medidas son las que terminan provocando la catástrofe? Bueno, veremos. Por supuesto que el deseo es que no, ojalá que no. No. Ayer, también, en el discurso del presidente, había cánticos de quienes estaban allí presentes saludando y contentos y esperanzados por la asunción del nuevo mandatario, y entre ellos dos cánticos llamaron particularmente la atención. Uno es el de Motosierra, que cantaban Motosierra, Motosierra, y el otro es el de No Hay Plata, que más allá de la humorada que hacíamos al principio de este programa, también lo hicieron en serio. Hay gente que cantaba No Hay Plata, No Hay Plata. Y esto me hizo recordar algo que charlábamos el día viernes con el director de la multipremiada película argentina de terror Cuando acecha la maldad, esta más que recomendable película, y el director, ¿se acuerdan ustedes que nos comentaba que en el argumento de esta película, cuando arranca, hay un embichado, un embichado en el campo, y que básicamente este embichado tiene los demonios dentro, y estos demonios son contagiosos. Por eso hay que seguir un protocolo para que no se contagien si no hay otras personas a los que le entran estos demonios. ¿Y qué pasa cuando te entran con este virus contagioso en la película? Bueno, te hacen hacer y decir cosas que son malas para otros, pero también para vos. Entonces, me parecía bastante reveladora la figura de cuando acecha la maldad para pensar un poco los tiempos que estamos viviendo. Porque en esos cánticos, que entiendo que la gente que estaba ahí lo hacía de buena fe, de buena voluntad, no hay algo ahí que uno le pueda decir a esa gente che, pero lo estás haciendo con malicia. No, pareciera que no, realmente. Ahora, no sé si de fondo no hay un deseo de castigo al otro, a determinados sectores y determinadas personas apuntadas como las responsables de todo lo que está sucediendo. Pero la pregunta es, ¿y si el otro es uno? Porque esa es la pregunta que también cabría hacerse a aquellos que están cantando Motosierra y no hay plata. Digo, como para cerrar, ¿cuándo o cuánto de los que estaban en ese lugar van a sufrir la Motosierra y el no hay plata? Bueno, es una pregunta que no tiene respuesta ahora, pero la respuesta a esa pregunta es la verdad incómoda. De 16 a 18, Diego Iglesias hace mejor país del mundo.